Plaza Mayor, el programa de los limeños de todas las sangres. Historia, cultura, turismo y desarrollo. Plaza Mayor, una aproximación a la Lima de hoy. Nuestra insignia Mauta, José María Arguera, acudió el término, lanzante de la Jera, por su insignia inferior de la mano derecha, entre Chocan y Transbayo. Según otras de la colonia, origen ritual obedece a un supuesto pacto con diablo debido a las sorprendentes pruebas de fuerza y valor que se acudan en la danza. El Instituto Nacional de Cultura de Perú la reconoció como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 95, y el 16 de noviembre de 2010 fue reconocida por la Unión como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su antiguidad y valor. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo preservar sin modificar? El tema de los ponentes, Freddy Chávez Mercurio, cultor y lanzante de la Jera, José Limón Chimbruno, antropólogo, docente e integrante de Senda, Gledy Mendoza Canales, investigadora cultural de nuestra Escuela Nacional Superior de Folclor, José María Arguera. Empezamos entonces con el primer tema, danza de la Jera, el ritual mágico y religioso. Buenas noches. Es muy interesante esto de que ellos hayan tratado de poner su propio testimonio y todavía no lo estamos. Personalmente quería afirmar algunas cosas específicas, como es determinarlo, puesto que algunos investigadores todavía están en controversia. La afirmación es respecto al origen, personalmente, postuló de que es eminentemente chanca, pócra, huanca, sobre todo chanca y chanca principalmente. Por algunos aspectos, por ejemplo, por el primero, claro, la cuestión geográfica, todo el ámbito donde se presenta esta danza en la actualidad es chanca. Por supuesto que está relacionada, la relacionada a los estudiosos, también algunos estudiosos, a la cultura inca, en los años 1897, cuando hubo levantamiento, todo el momento del taquión fue, por algunos indicios, algunas copas de manifestación, la relacionada y de alguna manera se firma de que es una continuidad. No hay documentos que tengan una evidencia demasiado clara para probar esto. Sin embargo, esta ubicación en el ámbito chanca, uno, lo otro es esto, la expresión corporal en la danza y manejo del cuerpo, es evidentemente chanca. Es diferente a la cultura inca, a las manifestaciones incas dentro de lo que es el futuro en la actualidad. En el caso de la historia, por ejemplo, Garcilaso de la Vega, el Capacarray venía de las otras, de los otros suyos, las etnias, los otros de los otros suyos, venían a Cusco, y él manifiesta que estas danzas eran toscas, hasta ahora un poco de, casi, hasta payescada podría decir, pero sí, que son toscas, que son rudas. Y las danzas que describen dentro del corazón del incanato en Cusco eran danzas más elaboradas, con formas coreográficas más grupales, etc. Entonces, para mí, eso es también una forma de dividir. Por supuesto que los chakras estuvieron casi a puertas de los incas, estuvieron muy cerca, sin embargo, son dos culturas sumamente diferentes. Entonces, que en la actualidad, esa diferencia, todavía está muy cerca. El hecho de que los Tatyónco enarbolaban, esto promovían a las huacas, y las huacas son dioses anteriores a los incas, originales, nativos. Es por eso que yo me imagino decir que es chanka, y que de alguna manera, sí, las tijeras es una forma de continuidad. ¿Qué tocaban los prehispánicos? Exactamente no se sabe. Los mágicos religiosos, son aspectos que están dentro de la cosmogonía, dentro de los prehispánicos, también que ha quedado hasta la actualidad. Y el aspecto de llamarlos demonios o no demonios, todos los cronitas que leemos, todos afirman seres a los que los prehispánicos o los rituales se comunican, todos son demonios. ¿Son demonios o brujería? Demonios o brujería. ¿No es cierto? Porque el Dios real, evidentemente, es Cristo. Cristo y todas las divinidades cristianas, católicas. Entonces, esa visión de que son demonios, parte desde esa época hasta ahora. Y hace como una persona con poderes, con poderes no comunes, y él responde a eso, responde a esa visión. Entonces, es posible que, mentalmente, asuma muchas, muchas capacidades, ¿no? Tenga un nivel de manejo mental y corporal al punto de que pueda hacer las cosas que cualquiera no las hace. Entonces, en ese sentido, por supuesto, es una persona considerada, de alguna manera, también es mágica. Buenas noches. El lanzante general, muchos dicen, es un semidiós, ¿no? No es un semidiós. Es un yacha. Es un hombre sabio. Los conocedores, aquellos hombres sabios andinos que podían interpretar cuánto es la correcta siembra, cuánto es la lluvia. E inclusive podían predecir al año qué tal va a ser la cosecha, o qué tanto va a fracasar la cosecha, o la siembra no se puede ejecutar. O tal vez, inclusive, que va a haber algún vecino familiar que va a aparecer. Esas facultades han sido dadas a todos los seres humanos. Pero esa potencialidad, sistemáticamente, por intereses también, fueron gitánicos. Se conocía muy bien dónde estaba habitando. Conocía muy bien las propiedades del agua de coca. Conocía muy bien cada alimento que se llevaba la boca. Entonces, ustedes han escuchado hablar de la ceremonia de la ayahuasca. Es similar. En los Andes también hay eso. En los Andes se reconoce muchas clases de hierbas alucinógenas, que no solamente les bendita la copa de coca, la coca mama, muchas. Y esas muchas son algunas veces usadas en la tipanague, que muy bien recataba él. En la tipanague, el danzante de tijeras tiene que salir airoso y acude a ese tipo de cosas. Y no es hechicería, no es culturía. Es el conocimiento que tienen los danzantes de tijeras. Tienen a un tránsito, a un éxtasis, a un nivel, donde se puede atravesarse palos de tijeras sin sentir dolor. Y dicen los viejos maestros que la verdadera prueba de sangre, que lo llaman el diablo armayo, es efectivamente atravesarse el elemento que puso por danza y que no salga sangre. Que no salga sangre, entonces el danzante habrá llegado a un nivel de concentración de dominio corporal. Al haber ese choque de dos culturas, los danzantes de tijeras lucharon fuertemente. Por eso es que a la danza de tijeras se le conoce como la primera danza de resistencia cultural. Una danza que se ha revelado buscando la reivindicación de la cultura antiga. Y en la lucha que se dio con la iglesia católica principalmente en la época de la extirpación de idolatrías. Muchos danzantes de tijeras fueron quemados, crucificados, ejecutados. Hay relatos de eso, como ayer le lo dicen. Pero el danzante de tijeras dijo, bueno, como que me dejes bailar, déjame bailar nada más. Yo soy el que finalmente es para quien baila, para quien danza. Y es por eso que en muchas fiestas tradicionales, religiosas, se ve la presencia del danzante de tijeras. Sobre todo Navidad, Año Nuevo, y muchas veces nos obligan a rodillarnos, a rezar y ahí estamos nosotros. Pero el danzante de tijeras sabemos que nos hemos desarraigado de nuestro credo, de nuestra cultura, de nuestro amor por la pachanoma, por el medio ambiente. Las guatas siguen siendo nuestras. Desde los pseudónimos, en esa época tenías que tener tu nombre de batalla. El danzante de tijeras no podía enfrentarse al sistema, al dominio español por nombre propio. Tenía que optar un pseudónimo. La población ve tus características y te dicen, mira, como una avispa baila. O salta como una avispa. Guainista, te dicen. Se mueve como guainista, como la misma. Pues astuto, acto en sordo. Hay cosas que hay que llamarlo atorcha. O que alegre, baila ese danzante. Cusi, no, cusi, cusi. O también, maestro, puede poner el nombre del pseudónimo. De acuerdo a tus características, a tus cualidades de baila, te va a poner. Pero esos nombres, esos pseudónimos salen a partir de ese rechazo que los danzantes tenían. En esa época, la finalidad de seguir viviendo, perviviendo el arte, ya no van a subir. E inclusive se ha encontrado relatos que los danzantes de tijeras danzaban con los rostros cubiertos. Un pañuelo cubierto solamente se le veía en la parte donde cosas nacidas para respirar. No sé qué es lo que entienden, pero según las investigaciones que se va haciendo, las zonas, las regiones, el clima, fuerzas, seres humanos distintos. El biotipo debe haber una energía o alguna especie de algo en la región chanca. Solamente de allí es algo que pasa. Me he encontrado en mis viajes similares a la región caucásica, el Cáucaso, Rusia. Se compara mucho con los rostros del Cáucaso, con Valencia Nacional de Georgia, que los danzantes de tijeras tienen esa energía. Pero también esos grupos son de esa montaña caucásica. Entonces alguien dijo, oye, ¿y uno de Chinchón puede hacer un danzante de tijeras? Sería lindo tener un danzante de color. Pero él, ¿por qué lo sabe? ¿O uno de la Amazonía puede hacer un danzante? No lo sé. En realidad, porque ahora nosotros en la escuela que tenemos como hermanos Chávez, cada verano recibimos como treinta, cuarenta aspirantes, y luego se van dando tres o cuatro. No se le dicen. Muchos somos llamados, pocos somos elegidos. Hay chicos en la compañía que han nacido aquí en Lima, pero sí o sí tienen raíces chacas. Papá, mamá o el abuelo es apurimeño, vaya a luchar los vocales. El danzante de tijeras dice que no se debe iniciar en cualquier fecha. Tiene que ser la Semana Santa. En Semana Santa el dios occidental está crucificado, sepultado y enterrado. Entonces el mundo andino o el mundo se queda sin dios. Entonces es el momento de reencontrarnos con nuestras leidades andinas que han salido de que muchos danzantes de tijeras se han iniciado. Sin embargo, ese momento de acción y reacción que ha ayudado a tocar también. Cuando la lucha cultural es fuerte, los inquisidores ven a los danzantes de tijeras, acuden a las huacas, que son los cerros imponentes de cada comunidad, y cada danzante tiene su hábito, sus huacas cada danzante tiene. Y ellos ven y dicen, mira, esos indios siguen adorando a sus dioses. Por encima de esos dioses vamos a plantar la cruz. Tenemos que encontrar la realidad a partir de ahí. Somos el país de todas las andres. Somos el país de Arguedas. Y nuestra realidad es eso. Y no esperemos que el país vecino se apropie. Queremos dar valor a nuestra cultura. Buenas noches. El danzante de tijeras no es meramente danzante. Es mucho más que eso. Y debe ser. Y lo que pasa es que también acá hay que ver, lo que por lo menos desde mi punto de vista de José María Rivas, esta denominación que se ha perdido. Y eso de alguna forma nos vela y nos impide entender las cosas adecuadamente. Entonces, al denominar danza las tijeras, está llamando la atención a la danza en primer lugar. O sea, el acto danzante, pero también al instrumento, al objeto que usan para hacer la veneración. Y se da por el entrechoque de dos placas de acero que tienen, por supuesto, una connotación mágica. Tradición andina. Una serie de denominaciones para referirse en términos jerárquicos a quienes se encargan de practicar rituales. El gala, el danza, no es meramente un danzante. Tiene muchas más facetas que las va a desarrollar durante el desenvolvimiento que tiene en una festividad. Que pasa por las artes adivinatorias porque sabe también alivinar mediante la coca. y es requerido durante los días en que participa para desempeñar esa función. Es también alguien que pueda hacer un despacho. También es convocado en momentos previos, durante y después para en algún momento hacer esto o alguna evocación especial. o algún tipo de curación que también tiene conocimiento al respecto. Pero, en donde más se nota, de manera más contundente, más fuerte, esa característica de ser representante de un apu y de un guamani, es cuando hace la proposición de la ligada al agua. Porque, cuando se habla de apu, cuando se habla de guamani, se está refiriendo al espíritu que mora en algún cerro, en alguna montaña y que tiene además sexo. Porque, de acuerdo a la exposición andina, los cerros tienen esta condición de que son repositorios de vida, son moradas de los apos, de los guamanes, y estos tienen también sexo. Entonces, cuando uno ve una cadena de montañas de cerros, como la tenemos acá en el cerro San Cristóbal, y detrás, y al costado tenemos otros cerros más pequeños, que nos está indicando que tienen conmutación femenina, porque San Cristóbal es macho. Y, entonces, conforman a sí mismo una familia, que es, en este caso de Lima, San Cristóbal mayor, y tiene una serie de hermanas. Pero cada uno de ellos tiene, en su interior, un guamani, un espíritu, al cual algunos curanderos invocan para hacer determinados rituales. Entonces, en el Yahash, que mencionaba también Gledinu, hace el llamado del agua, al espíritu del agua, intercediendo con el guamani, para que pueda haber agua y se pueda dar los cultivos y se dé la cosecha. Entonces, esta condición no se da en otras danzas. Si bien es cierto, hay prácticas rituales previas durante y posteriores en la intervención de un grupo de danzas, en este caso, la vinculación con lo sagrado, con lo mágico, es mucho mayor, es mucho más intensa, y está desarrollada, básicamente, por este personaje, que es el Danzac, el Gaia, quien tiene esa facultad por ser hijo preferido de algún acto en particular, o si no lo es, de vincularse con él, porque el organizante es contratado para participar en distintos lugares, y no siempre va a conocer al ápido del lugar, pero como es alguien entendido y sabe cómo, no solamente comunicarse, sino agradar al guamani, al ápido del lugar, entonces puede establecer esa confianza, esa relación y ponerla a disposición de quienes lo han contratado para hacer esta reproducción de contacto con esta debilidad. Entonces, el contexto cultural en que se desenvuelve este personaje es bastante amplio, y tenemos que no siempre se le da esta característica, porque desde la perspectiva que tenemos lo estamos viendo como un Danzac, y quisiera que les quede claro que hay que entenderlo, verlo de otra manera, porque si no vamos a ver simplemente un aparco, y no lo vamos a ver completo, no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender. Seguramente ustedes han visto a varios bastantes tijeras, lo han visto de manera personal, lo han visto en la televisión, en videos, pero no sé si ustedes han tenido la suerte de acercarse y conversar con alguno de ellos. Yo les aseguro que ustedes, si se acercan, van a sorprendirse de la capacidad que tienen para dar el conocimiento que tienen, y pueden también solicitar que le haya alguna suerte de curación, de eliminación, o de repente de alguna frente de un pavo, que ustedes también quisieran hacer, porque cada vez hay un mayor contacto entre el mundo urbano y el mundo rural, que cada vez cada uno pierde la particularidad que les propia, y están cada vez más articulados, vinculados, entonces hay cada vez mayor participación de gente que procede de las zonas urbanas, hacia prácticas que no son propias de su cultura, pero que, en la medida que hay cada vez una mayor difusión de este tipo de rituales, y de su ritualidad también, y un avance en su comprensión, es que hay la incorporación de gente citadina en estas prácticas con el resultado de beneficios, para que ellos lo hacen. pero entonces hay que estar abierto a esa perspectiva de la comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!